Bienvenidas y bienvenidos al programa vindicta ciencias de hoy. Nuestra vindicta Ruth Gall nos llevará en un viaje a través del océano en plena guerra mundial hasta llegar a México al instituto de geofísica donde se volvió pionera en el estudio de rayos cósmicos e impulsora de la interdisciplina para el estudio del espacio. Comenzamos. ¿Ha sentido usted el olor del aire mojado después de la lluvia y piensa usted que las leyes que gobiernan al universo son menos bellas que los fenómenos mismos del universo? El hombre ha logrado entender el universo traduciendo los fenómenos en forma de leyes físicas, de ecuaciones matemáticas que son una idealización, una proyección de la mente humana hacia lo perfecto. Si en vez de hablar de logaritmo o de derivada, el maestro empezara a hablar de sensibilidad de la vida, del crecimiento del cultivo de las bacterias, de la desintegración radioactiva del átomo, qué fácil sería interesar al alumno y enamorarlo para que en una forma concisa pueda en una ecuación no sólo representar sino sentir esos fenómenos para luego permitir su cálculo. ¿A qué se debe que el interés que le damos a la ciencia es secundario? Se debe a la mala enseñanza que trata de divorciar la ciencia de un verdadero significado. Demasiados son los científicos que andan por este mundo pensando que el trabajo de ellos es el de un niño jugando con un juguete. A ver qué descubro. Una de las tragedias de nuestra sociedad es que quienes trabajan, por ejemplo, sobre el perfeccionamiento de la energía atómica, muchas veces no se interesan por saber qué repercusión social tendrá su trabajo. Un científico debe ser un ciudadano consciente de la relación entre el mundo que habita y la línea principal de sus descubrimientos. Tenemos que acabar con el desequilibrio científico sociológico de nuestra vida. Hola, estoy en el estudio con Blanca Mendoza, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, Anaji. Mucho gusto de estar contigo. Muchas gracias. Y de en vivo también, pero de manera remota, con Olivia Gal, hija de Ruth. Hola, Olivia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. En la cápsula que acabamos de ver, escuchamos relatos que la propia Ruth escribió en su diario y sobre el gran interés social que tenía porque las ciencias y el arte tuvieran un impulso mayor. Ruth nació en Polonia, pero pues vino a México y terminó estudiando geofísica. Olivia, me encantaría que nos platicaras un poco sobre cómo fue este trayecto. Bueno, ella nació en 1920 en una familia muy pobre, judía, y estuvo en una escuela librepensadora socialista de mujeres que la impulsó muchísimo para tener esta actitud hacia la ciencia y más tarde hacia el arte. Y después ella salió, afortunadamente, gracias al apoyo de esta escuela, becada a París a estudiar química. Y en 38 llegó a París a estudiar química en la Sorbona, y bueno, pues estalló la guerra, y bueno, su padre, mi abuelo, había salido, salió de Polonia el primero de mayo de 1939, una cosa sorprendente, porque se dio cuenta de que para los judíos la situación iba a estar terrible en Polonia. Y entonces él arregló todo para que ella y su hermana pudieran venir a México, y ellas llegaron muy sorprendidas de llegar a México, donde él ya estaba, a fines de 1940. Y ella entró a estudiar química, poco después, cuando ya podía hablar un poco español, al Politécnico Nacional, y fue en sus estudios de química, a lo largo de sus estudios de química y en contacto con académicos mexicanos, que decidió cambiarse a física, y entonces entró a la facultad o escuela, no sé cómo se llama, de física, en minería, en los años, principio de los años 40. Y ahí es cuando ella empieza a estar en contacto con los temas de la física espacial y la geofísica. Fueron muchos cambios en su vida, tanto geográficos como académicos, y pues fue muy impresionante que tuviera el ímpetu de hacerlo. Y según tengo entendido, ella conoció a Sandoval Vallarta, un físico muy reconocido aquí en México, que le ayudó a avanzar mucho en su carrera académica. Cuando ella entró a sus estudios de física, tenía profesores muy connotados. Yo no voy a mencionar los nombres, pero uno de ellos era Sandoval Vallarta, que acababa de regresar de MIT. Él había sido muy reconocido no solo en México, sino a nivel internacional. Había trabajado con premios Nobel, entró al Colegio Nacional en el 43, y ella se fue acercando a él porque le pareció extremadamente interesante todo el campo en el que él trabajaba, y él pues la adoptó, digamos, académicamente, y yo diría que un poco personalmente, porque yo lo recuerdo bien en mi niñez, y la fue impulsando y impulsando, incluso para que ella después se fuera a hacer su maestría a la Universidad de Colombia con un premio Nobel, Polycarp Cush. Y todo esto, pues Sandoval Vallarta fue extremadamente importante en esa trayectoria inicial. Qué bueno saber que tuvo mucho apoyo, ¿no? Porque me imagino que era una de las pocas mujeres que estudiaba física en ese entonces, y aún hoy en día la proporción está un poco desequilibrada, pues en esos años debe haber sido una de las pocas, y qué bueno que tuvo este apoyo. Ahora veremos otra cápsula en donde conoceremos un poco más sobre las impresiones de Ruth Gall en su desarrollo profesional. Trabajé durante un año como una estúpida loca para este, mi primer congreso internacional de rayos cósmicos, a celebrarse en Guanajuato. Empujé el trabajo hacia adelante con toda la fuerza física y moral de la que disponía. Llegó el día en el que partimos hacia Guanajuato. Llegaron científicos de 21 naciones. El miedo me paralizaba. ¿Qué iba yo a hacer entre esta gente? Y sin embargo, desde muy en el fondo de mí, una voz me decía, vas a hablar bien. Vas a hablar bien. El doctor Vallarta habló durante cinco minutos y luego me presentó. Mi cabeza se había aclarado totalmente y toda la presión se había esfumado. Ya no había ningún gramo de miedo o de cansancio en mí. Casi estaba yo sonriendo cuando dije la primera frase. Antes de terminar dije, estoy muy contenta de que no tengo que demostrar esta asimetría en forma experimental, ya que a las partículas no les gusta usar etiquetas como las que a nosotros nos hacen usar en cuanto a nuestros lugares de origen. La gente se rió. A lo largo de toda la plática yo veía a Henry, que estaba sentado al fondo de la sala y cuyos ojos brillaban de gusto. Acababa yo de hacer mi ceremonia de sacrificio en el altar de mi religión. La curiosidad por el universo y la necesidad de conocer. Esa noche, después de cenar, salimos a caminar. Paris Pichmich nos acompañó y me dijo, estoy muy contenta de que hayas hablado bien. Como mujeres, tenemos que hacerlo mejor que los hombres. En la cápsula que acabamos de ver, Ruth nos platicó cómo fueron sus impresiones del primer congreso internacional al que asistió para estudiar rayos cósmicos. De hecho, ella es conocida como Madame Cosmic Race o Madame Rayos Cósmicos. ¿Qué son los rayos cósmicos, Blanca? Pues mira, los rayos cósmicos son núcleos de hidrógeno. Los rayos cósmicos, principalmente son protones, que vienen de fuera del sistema solar y llegan constantemente a nuestro planeta. Y pues bueno, tienen un rango muy amplio de energías. De hecho, los más energéticos de estos rayos cósmicos son las partículas más energéticas del universo. Entonces, hay otro rango de energías que al llegar a las cercanías de nuestro planeta, como son partículas cargadas, pues se ven afectadas por el campo magnético terrestre. Y entonces, el viaje que ellos hacen a través de este campo magnético y hasta que llegan a la superficie de la Tierra, en donde hay detectores para detectarlos, es muy tortuoso. Entonces, una de las grandes contribuciones de Ruth Gall en este ámbito fue el que ella reconstruyó este camino, desde la superficie de la Tierra hasta, digamos, el primer contacto que el rayo cósmico tenía con el campo magnético terrestre. Para saber de dónde venían. Para saber en dónde estaban incidiendo por primera vez en la coraza magnética de la Tierra. Fueron unas tablas que se usaron por casi 30 años a partir de que ella las hizo. Y fueron, pues, una de las más utilizadas herramientas para el estudio de los rayos cósmicos. Entonces, de ahí la importantísima contribución que Ruth tuvo de los rayos cósmicos en todo el mundo. Y ya, claro, después cuando se mejoraron los modelos del campo magnético y se tienen otra clase de herramientas, pues, estas tablas han dejado de ser usadas. Pero, pues, casi 30 años se estuvieron utilizando por todas las personas, los investigadores que hacen rayos cósmicos. Entonces, no es una hazaña menor. No, claro, es una contribución importantísima. Fue una contribución básica y fue la contribución, una de sus grandes contribuciones al estudio de los rayos cósmicos. Aparte, me imagino que era un campo, pues, difícil, tal vez, porque en los congresos internacionales, etcétera, había muchísimos hombres, ¿no? Y como mujer muchas veces una tiene que plantarse. Pero, bueno, ella logró imponerse a base de la calidad de su trabajo fundamentalmente y, claro, pues, de la presencia y las ganas que ella tenía de hacer las cosas. El estudio de rayos cósmicos es interesante en sí para conocer los fenómenos que suceden en el universo. Pero, ¿tiene también algún uso para, digo, por ejemplo, para evitar estas fallas en telecomunicaciones? ¿Es importante saber de dónde vienen? Pues, mira, claro, ya después de Ruth y toda esa generación que hizo contribuciones, se ha diversificado mucho el área de los rayos cósmicos en general en todo el mundo. Y se ha visto que, bueno, pues, incluso pudiera haber efectos de los rayos cósmicos en la salud humana, en la vida en general. Entonces, y claro, por otro lado, pues, el estudio de los rayos cósmicos de altísima energía nos brinda información de procesos muy energéticos que se dan en el universo. Yo te comentaba que las partículas más energéticas dentro del rango de energías de los rayos cósmicos son las más energéticas del universo. Incluso vienen de fuera de la galaxia. Entonces, el estudio de estos rayos cósmicos de altísima energía nos proporciona claves para estudiar procesos de, pues, estructuras complejas y exóticas que están en el universo. Pero, por otro lado, también el sol produce rayos cósmicos, claro que en otro espectro de energías. Y estos nos llegan directamente y nos afectan de una manera también muy importante. Como yo te decía, estos también pueden estar influyendo en efectos sobre la biota. Entonces, pues, sí, el estudio de rayos cósmicos nos abre una diversidad de áreas y temas que son, pues, de frontera actualmente en la ciencia del espacio. Y este tema sigue siendo muy actual en la investigación en México. Totalmente, totalmente. Después de que Ruth fue pionera, ahora... Sí, ahora es un tema de gran interés. Hay grandes observatorios que en el mundo y en particular en México se dedican al estudio. Y otra cosa que hizo Ruth muy importante, hablando de los rayos cósmicos, fue que ella fundó en el Instituto de Geofísica el Grupo de Rayos Cósmicos y promovió que se construyera el Observatorio de Rayos Cósmicos que actualmente ha estado midiendo, detectando los rayos cósmicos de un cierto rango de energías de manera ininterrumpida ya por 30 años. Yo creo que es el observatorio que por más largo tiempo y de manera ininterrumpida ha estado detectando fenómenos en el área de las ciencias espaciales en nuestro país. Entonces, esto es también una iniciativa que tuvo Ruth y que empujó, ella incluso consiguió los detectores para que se hiciera este observatorio de rayos cósmicos. No, pues una labor impresionante. Y seguiremos hablando de Ruth Gall después de una breve pausa. Estamos de regreso en el estudio con Blanca Mendoza y Olivia Gall hablando sobre Ruth Gall. Olivia, pues Blanca nos acaba de contar sobre todas las, bueno, algunas de las contribuciones que hizo tu madre en el estudio de geofísica, en particular sobre rayos cósmicos. ¿Cómo es que se puede empatar una vida académica tan exitosa y al mismo tiempo ser madre de dos hijos, quedar viuda a una edad muy joven? Y además de que Ruth fue pionera en muchas áreas en su tiempo. Platícanos un poco, por favor. Bueno, yo creo que muchas mujeres hemos tenido y tenemos ese reto, ¿no? Todavía hoy. Ahora, pensar en esas generaciones para las mujeres era mucho más difícil. Ustedes ya hicieron un programa de Paris Pismich, a la que yo conocí muy bien. Y bueno, todas ellas realmente abrieron brecha, no solo en sus respectivos campos académicos, sino en esta cuestión de la doble jornada o triple jornada, del doble interés o triple interés o cuádruple interés en muchos temas. Entonces, bueno, yo te diría que cuando éramos muy pequeños, mi hermano y yo, ella no estaba tan presente. Mi padre estaba más presente que ella porque pues ella tenía que armar su carrera y viajaba muchísimo. Estaban en congresos todo el tiempo, ¿no? Y viajaba por el mundo y bueno, pero... Y entonces yo recuerdo más a mi padre en esos años. No es que ella estuviera totalmente ausente, pero más que él, ¿no? Claro. Él trabajaba aquí en México, no viajaba tanto. Y cuando él murió, entonces pues el reto se volvió mucho mayor. Pero además, digamos, yo creo que ella lo asumió bien. Es decir, lo que te diría es que era una madre muy amiga. Era una madre muy abierta. Tenía un espíritu de juventud absolutamente irredento. Y entonces ella no había tema con el que sus hijos no pudieran hablar. Lo que fuera. Sexo, drogas, lo que fuera. Política, etcétera. Era una mujer básicamente de izquierda, muy progresista. No solo en la política, en muchas otras. Entonces, esa fue su manera de integrarnos, digamos, como hijos al mundo y también a la vida de ella. Pero lo que me parece muy importante es que ella también hacía muchísimo ejercicio. Le encantaba bailar. Bailaba en todas las fiestas, a vidas y por haber. Le importaba muchísimo el diálogo con la gente. Dialogaba con gente de todas las disciplinas académicas. Pero también con gente que no estaba en la academia. Participó en grupos de mujeres que estaban ya hablando del papel de la mujer en la ciencia. Pero también del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? No tenía la etiqueta de feminista. No creo que se la pusiera así. Pero bueno, siempre estuvo impulsando todas estas causas simultáneamente. Con una, ¿cómo te diría yo? Una energía, una tenacidad. Una, no sé, terquedad que, bueno, muy positiva y muy, muy, que formaba parte de su vida, de su estructura, de su vida cotidiana. Mucha alegría y a la vez momentos muy complicados. Cuando ella iba a los congresos, a pesar de que ya era reconocida, siempre estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Y ya que llegaba al congreso y ya que podía hablar de lo que había hecho, entonces ya florecía todo esto, ¿no? Pero bueno, pues todos los días, ella a las seis de la mañana estaba en su máquina de escribir, irremediablemente. O sea, eso no. Yo me despertaba y la máquina de escribir estaba ya allí. Entonces, bueno, y tenía muchas amigas, también mujeres muy notables en muchos campos, no solo en academia, que la acompañaban y se acompañaban unas a otras en estas preguntas y estos retos de las mujeres de su generación que no eran menores. Además, ella, hay que decirlo, era extranjera y era judía. No judía en el sentido religioso, obviamente, era una científica. Sí, pero su hijo. Pero bueno, eso tuvo sus bemoles en muchas de las cosas de su carrera. Sin duda, México es generoso con los extranjeros en un cierto sentido y extremadamente xenófobo y cerrado. Esos son mis temas de trabajo en otro. Entonces, pues obviamente eso tenía sus costos. Se enfrentó a eso también. Bueno, pues ahora veremos un último video sobre más aspectos de la vida de Ruth Gall. Un sábado lluvioso leí la biografía de Marie Curie Skladovska. La leí de una vez, esta vez a la edad de 31 años. La leí con admiración, vehemencia, transportada. Me dejó el libro una sensación de profunda tristeza, la estimación de mi propia pequeñez. Me identifiqué perfectamente con Marie en su juventud, en su adolescencia hasta la edad de 30 años. Con ella me educó Polonia de despreciar lo superficial y vanidades, de desear y adorar en la vida la justicia, el progreso social, la verdad, el gran deseo de trabajar hacia la realización de todos estos ideales a través del desarrollo de ciencia y arte, a través de un progreso social y económico de todas las clases sociales, a través del socialismo. Bueno, Ruth Gall no solo tuvo un papel muy importante en el desarrollo de rayos cósmicos, sino que fue una impulsora de la interdisciplina científica, sobre todo con miras al estudio del espacio exterior. Y ella tuvo un papel protagónico en la conformación del Departamento de Investigación sobre el Espacio Exterior y el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial. ¿Nos podrías comentar un poco, Blanca, sobre qué es esto? Claro. Bueno, como ya oímos, Ruth era multifacética. Y yo, fue mi maestra, yo tomé con ella la clase de física espacial cuando estaba en la Facultad de Ciencias. Y ella insistía mucho en los aspectos multidisciplinarios, ya desde entonces. Ella mencionaba mucho que el espacio debía ser usado para fines pacíficos. También que el estudio del espacio, pues, era interdisciplinario, no era solamente para los científicos, sino que había otros actores que también tenían que participar. Actores del área social, me acuerdo mucho que mencionaba el derecho espacial, los aspectos sociales asociados a la transferencia de tecnología espacial a países menos desarrollados. Era algo que le interesaba mucho. Y como tenía esos intereses, ella primero fundó un grupo que se llamaba el Grupo Interdisciplinario de Estudios Espaciales o de Actividades Espaciales. Y ahí involucró no solo a físicos espaciales, sino también a actores del área de las ciencias sociales, de las ciencias económicas. Y es un grupo que produjo una serie de documentos. Y ese grupo dio paso a lo que fue después en la UNAM el Proyecto Universitario de Investigación Espacial o de Investigación y Desarrollo Espacial. Este programa o proyecto, pues de hecho fue el que lanzó el primer satélite mexicano que exitosamente pudo transmitir por algunas horas desde el espacio. Después, bueno, pues hubo unas fallas por ahí, ya dejó de operar. Pero finalmente es una misión que, aunque no se completó, sí logró algunos de sus objetivos. Y este programa no hubiera sido posible sin antes existir el grupo interdisciplinario que Ruth creó. Que además era algo súper vanguardista, ¿no? Porque normalmente era cada quien su área. Sí, en esa época era un grupo que no existía otro igual en la UNAM. Y ella era la líder de ese grupo, era la que conjuntaba a los actores y les hacía tener discusiones y elaborar documentos que se presentaban a autoridades gubernamentales y también de las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, pues ella claro que tuvo esa faceta de formadora de la interdisciplina que era, como lo dijiste, algo nuevo. Pero también era formadora de vocaciones. Yo creo que no hay que olvidar también su faceta docente en la que impartió esta clase en la Facultad de Ciencias y se sigue impartiendo desde que ella fundó, digamos, la cátedra en la Facultad de Ciencias y desde los sesentas que ella lo hizo hasta la fecha. Todavía seguimos dando la materia de física espacial y planetaria. Entonces, pues esta contribución de Ruth a la docencia y a la interdisciplina fue vanguardista porque fue ella la que lo generó, la que puso las bases para que se creara y floreciera. Claro. Y además es un tema, el estudio espacial y sobre todo ahora que hay tantos satélites y nos queda muy clara la necesidad de la interdisciplina porque también uno tiene que ir al derecho de las personas, ¿no? ¿Qué están viendo los satélites? ¿Nos puedes comentar un poco sobre cómo va esto de derecho en el espacio? Bueno, en México todavía sigue siendo incipiente. No es un tema que haya adquirido la mayoría de edad, diría yo. Hay gente en la Facultad de Derecho que hace, se desarrolla en los temas de derecho espacial, por ejemplo, pero yo siento que todavía no logra trascender lo que debiera porque, pues a ver, todos estos temas de la transferencia de tecnología espacial a naciones en desarrollo para apoyar el desarrollo. Ahora estamos viendo lo importante que es el espacio en temas de tecnología y de telecomunicaciones y, en última instancia, el impacto que tiene la economía de los países. Sí, y en la sociedad es un tema muy controvertido. Exactamente, y en la sociedad. Y no terminamos en México de desarrollarlo, de asumirlo. Como lo mencionaste, en las Naciones Unidas, a partir de los esfuerzos de Ruth y otros personajes que también lo impulsaron, pues se creó la Oficina de Asuntos Espaciales. Pero fue Ruth una de las pioneras que impulsó desde México la creación de esa oficina. Muy bien. Entonces, bueno, pues son temas que siguen siendo de vanguardia y ojalá en el país terminemos algún día de impulsarlos y desarrollarlos. Y tal vez a partir de la UNAM, ¿por qué no? A través de este programa universitario del espacio, que es el resultado del original grupo interdisciplinario de asuntos espaciales que formó Ruth. No, súper interesante. Olivia, ¿tú recuerdas algo o tienes algo que agregar sobre esta labor interdisciplinaria de Ruth? Hay que recordar que ella venía de un grupo muy discriminado. Eso a ella le creó una sensibilidad social muy fuerte. Entonces, ella era una profunda creyente en la ciencia básica. Blanca sabe muy bien eso. Pero también era una profunda creyente en el compromiso de la ciencia con la sociedad. Entonces, de ahí venía mucho esta actitud suya, que era una actitud ante la vida también, de que había que colaborar entre disciplinas, pero no solo entre disciplinas, entre áreas, entre sectores, para poder tener sociedades más justas, sociedades de mayor conocimiento, de mayor educación científica, de menos fanatismo religioso, de menos pobreza, injusticia. Entonces, tenía esta actitud en todo, yo te diría. Y entonces, en la casa había reuniones, cenas y reuniones en donde invitaba gente de las artes. Bueno, Ludwig Margules, el director de teatro, era gran amigo suyo, que dialogaba con grandes polémicas, con Jerzy Plevinsky, por ejemplo, un físico muy reconocido. Pero ahí también había historiadores y también había gente de la ONU y gente del gobierno y del CONACYT. O sea, digamos, ella era una impulsora de los diálogos interdisciplinarios, intersectoriales, de género. O sea, yo creo que de muchos temas, y sí, Blanca tiene razón, y yo te lo diría más ampliamente desde el punto de vista de su vida personal. Era como un compromiso muy fuerte en su vida. Una vida tan multifacética, tan interdisciplinaria, es difícil de abarcar en un espacio de media hora, pero les agradezco mucho, Blanca, por haber venido al estudio. Es un placer, de verdad, estar aquí hablando de Ruth, por supuesto, mi maestra. Y Olivia, pues también a ti, te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en este programa. Muchas gracias. Y gracias, Blanca, porque me recordaste. Y a ti, Olivia, por recordarnos ese aspecto más personal de Ruth. Y pues a todos ustedes que nos ven desde sus casas, les agradezco mucho el haber acompañado hoy a este programa de Vindicta Ciencias. Y nos vemos la próxima semana con un programa que estará dedicado a Catalina Ivenschutz y su labor en la salud pública. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.